Pablo Lindzwein, del Instituto de Negociación, aquí en Estados Unidos, y vamos a charlar de dos principios que te van a hacer negociar mejor, ¿no? El primer principio es la necesidad, y el segundo principio es cómo escribir su victoria. Paso a explicar. La importancia de esto es que esto no es teoría, esto es práctica, ¿no es cierto? Identificar la necesidad de mi contraparte es saber qué realmente estás negociando, ¿no es cierto? Muchas veces dejamos dinero en la mesa de negociación. ¿Por qué? ¿Por qué dejamos este dinero? Porque estamos más focalizados en el conflicto que en la resolución del problema. ¿Cómo podemos movernos de ahí? Tenemos que identificar y tenemos que descubrir cuál es la necesidad de ellos. Porque si identificamos la necesidad, va a ser mucho más fácil ayudar a que definamos el problema. Y con una buena definición del problema, la solución del problema se hace mucho más rápida, ¿o no? Estamos los dos trabajando, los dos en este logro de satisfacción mutua. No se olviden de suscribirse, porque en nuestro próximo libro va a estar todo esto bien explicado. Pero quiero sí o sí darle, porque hay un ejemplo que en Harvard se hizo muy muy famoso con la Universidad de Harvard, que es el ejemplo de las dos nenas pidiendo y discutiendo por la naranja, ¿no es cierto? Una nena quiere la naranja y la otra hermanita quiere la naranja también. Entonces, esta la pide y empieza la discusión por la naranja. La madre, ¿qué hace? Viene y salamónicamente dice, la dividimos a la mitad, mitad de naranja para agua y mitad y se acabó el problema. No más problema en la cocina, ¿o no? Todos lo hacemos. Yo soy padre, si vos sos padre, vos sabes que muchas veces hacemos eso. ¿Cuál es el problema acá? Que no supimos para qué necesitaban la naranja. Una de las hermanas quería la naranja para comerse la pulpa. La otra quería la naranja para hacer una tarta, que lo único que necesitaba era la cáscara. Entonces, una lo que hizo, sacó la pulpa, como estaba enojada con la hermana, sacó la pulpa y se comió y tiró la cáscara. La otra, por el contrario, lo que hizo es tiró la pulpa y utilizó la cáscara para hacer la tarta. Entonces, vemos cómo no hemos resuelto el problema, hemos dejado dinero en la mesa, ¿no? ¿Por qué? Porque no estamos focalizados en resolver el problema, estamos focalizados en que hay un conflicto, gano yo, ganas vos. Entonces, siempre investiga qué es lo que estás negociando. Porque si una de ellas hubiese sido, pará, no estoy negociando por la naranja, yo estoy negociando por la cáscara de la naranja. Entonces, yo, ¿cómo es la cáscara? Si, lo único que yo quiero es la cáscara, bueno, pelala, quédate la cáscara y dame la otra parte de la naranja. Y eso es, solucionar el problema ahí nomás, ¿o no? Entonces, siempre tenemos que ver eso. Y yo los invito a que piensen, a que mediten en esto. La serviduría convencional en negociación es conceptos como el que pega primero, pega dos veces. O no, lo han escuchado eso, ¿no es cierto? Una fuerte voz, imponete, prevalece. Todo eso está equivocado. Hoy en día, la empatía trabaja mucho mejor. Necesitamos comprender a la otra parte. Necesitamos comprender hacia dónde va, qué es lo que quiere, por qué me está pidiendo lo que está pidiendo. Antes de ir a identificar el problema, vean el otro video. Los que están suscritos, suscríbanse al canal de YouTube. Vean el otro video, porque ahí explico la parte del problema. Pero la necesidad, yo, no me hace falta. Yo quiero identificar, tengo que mirar, tengo que comprenderla. Y de esa forma, voy a poder hacer frente a las cosas que la contraparte va a estar interesada en escucharme. Cuando hable, la contraparte o el héroe. Nosotros, en el título de negociación, a la contraparte le decimos el héroe. ¿Por qué? Porque el héroe es la persona más importante en la película. Y en una negociación, la contraparte debe ser la persona más importante. Entonces, así la empatía va a salir. Nos va a ayudar mucho más a descubrir qué es lo que estoy haciendo, qué es lo que estoy descubriendo acá. Es simple. Escuchen esto. ¿Ustedes juegan a las cartas? ¿Te gusta jugar a las cartas? Bueno, ¿qué es lo más importante cuando juegas a las cartas? Si yo te puedo dar una píldora, donde vos te tomas la píldora antes de jugar a las cartas. Y con esa píldora, tus ojos se convierten en ojos biónicos y pueden verle las cartas a tu contraparte. ¿Cómo te iría en el juego? ¿No? Bueno, la píldora es identificar con empatía cuál es la necesidad de la contraparte. El que sabe y descubre y entiende y pregunta, indaga y busca la necesidad de la contraparte, escucha en vez de hablar, pregunta en vez de discutir, ese es el que le ve las cartas a la contraparte. Y es el que va a tener mayor ventaja en toda negociación. Entonces, esa es la necesidad. Y hay varios conceptos que quiero que los vayan tomando y que compartan el video. Suscríbanse y vean otros videos porque la negociación se aprende de a poco. Y pónganlo en práctica. El segundo concepto más avanzado, pero fundamental, es escribir la victoria de tu contraparte. Voy a decir, ¿qué, Pablo? Sí, escribir la victoria. Vos tenés que estar pensando, ¿qué podés ofrecerle a tu oponente para que él explique un discurso victorioso del contrato que logró con vos? Veámonos bien esto. ¿Por qué voy a decir eso? Por eso, hay un problema en toda negociación que es la implementación. De nada me sirve lograr un acuerdo si cuando voy a la implementación se me cae. Al contrario, es más, gasto más dinero, gasto más tiempo. Entonces, yo tengo que analizar cuáles son los puntos positivos de mi acuerdo. ¿Cuáles son las concesiones especiales que les estoy dando? Y en esto, suscríbanse a nuestro canal. En nuestro canal hay un montón de pequeños detalles para que les ayude esto porque entender las concesiones, entender los puntos. Yo tengo que educar a la contraparte, no imponer poder. En una negociación no me sirve. Si yo quiero ir lejos, a mí me conviene educar, ayudar y en eso trabajamos. ¿Educar en qué? Educar en cuáles son los beneficios que yo te estoy dando. ¿Por qué? El beneficio es que vos, con toda esa información, vos vas a ir a tu familia, vos vas a ir a tu compañía, vos vas a ir a tu jefe, vos vas a ir a tu socio y le vas a decir, mira, lo que hemos logrado es esto, 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 mira esta gente, mira esto, esto. Y vos pasás a ser el mejor vendedor que yo tengo. Esa es la estrategia de ser empático, de analizar, de estratégicamente trabajar en la negociación, de penetrar en la cabeza del otro y ayudar al otro a que sea un aliado tuyo. Eso es lo que el Instituto de Negociación ve, porque la comunicación deja mucho que desear. Y tenemos que mejorar en eso. Utilicemos empatía para ayudar, ¿no es cierto?, a esa implementación. Y no celebremos enfrente de la contraparte, porque celebrar enfrente de la contraparte es poner a la contraparte incómoda. En vez de celebrar lo que logré yo, lo mejor es celebrar lo que lograste vos. Porque esa celebración te va a ayudar a defender y a mostrar y a implementar y a seguir y que sigamos haciendo negocios, sigamos haciendo tratos, sigamos... Es más, con tu mujer, con tu primo, con tu padre, con tus hijos. Después logró un acuerdo. ¿Tenés que celebrar? No. Se puede decir que con... Poner con un chico y le decís, bueno, a vos te toca lavar los platos, es domingo o vos te toca lavar los platos. Y él dice, bueno, está bien. Y vos celebrás. Ah, no, no, ¿por qué yo tengo que...? Yo lo lavé el domingo pasado. Va a haber roces. Dice, bueno, está bien, vos lavar los platos y yo hago tal cosa. Siempre conviene focalizar los puntos de atención en lo positivo que está logrando la otra parte, en los beneficios que está, y eso te va a ayudar a ser un mejor negociador, comprender, utilizar empatía y trabajar para que la implementación se dé como lo estás deseando. Pablo Linzwein, suscríbanse al Instituto de Negociación acá en el YouTube del Instituto de Negociación. Les mando un fuerte abrazo. Sé que estos son principios fundamentales. No están en muchos de los libros. No están en los libros. Esto es de la práctica. Por eso los invito a que presten atención, vean otros videos y tomen nota. Porque esto te hace ser mejor negociador. Esto no es para... Nuestro libro va a estar. Porque yo siempre estaba buscando, ¿pero qué es lo que hace la diferencia? Entender la necesidad del otro es mirarle las cartas. Es mirarle las cartas. Escribir la victoria del otro es saber cómo penetrar dos temas fundamentales que lo dijo el método de Harvard. Uno decía la relación. Yo quedo en una muy buena relación. Y la otra es la buena comunicación. Si yo en vez de hablar de lo grande que soy yo, hablo de lo grande que sos vos y lo que obtuviste, la comunicación es mucho más fluida. Todo esto siendo honestos, siendo sinceros. Yo no estoy hablando de fingir, de mentir, ni nada. Pablo Linsoy les mando un fuerte abrazo. Los invito a que vean. Por favor, escríbanos. Ponganos los comentarios y otras ideas, otras preguntas que tengan del Instituto de Negociación. Cualquier pregunta, estamos acá para servirles. Hasta luego. Gracias.